Hola como estan sean bienvenidos a un video mas para el canal de SlugTerra, SlugItO2 Yo soy SlugFire y bueno gente les voy a hacer un videazo el dia de hoy ya que les traigo un arsenal para que puedan llegar a los 5000 puntos en el modo multijugador Como pueden ver ya estoy solamente a un solo duelito, ya había estado en 5000 puntos anteriormente pero lo que pasa es que bueno pues empece a bajar por mi defensa que estaba como un culo Pero bueno gente entonces es muy difícil llegar hasta el modo multijugador, esto para los que no sepan llegar a los 5000 puntos es bastante difícil porque a lo ultimo te tocan rivales demasiado demasiado complicados Así que mi arsenal para esos rivales que son pues así todo difíciles es el siguiente, Elemental Eléctrico, Nargual, Elemental Psíquico y bueno Elemental Eléctrico y Nargual en la fusión, Elemental Psíquico y Elemental de Aire por supuesto Porque la Elemental de Aire pues nos va a ayudar un montón en lo que es devolver babosas y tales, por ejemplo si nos lanza babosas a fase 1 pues la va a poder devolver y nos va a ayudar un montón Así que pues nada gente tenemos de skin a la maestra invencible y empecemos ya que aprovechemos que tenemos ese 100% de escudo gente Así que pues nada lo primero que tenemos que hacer es lanzar por aquí a Narguale y ya pues después empezar a lanzar a lo loco cualquier babosa Y por favor juego, dame en cero de verdad, te lo suplico, dame babosas buenas porque si no va a pasar eso, si él me llega a ganar con Narguale hasta ahí llegamos gente Si me llega a ganar con una babosa por ejemplo Narguale y tales, hasta ahí llegamos nosotros bro porque de ahí nos saca mucha mucha ventaja Y bueno aquí vamos a dejar que nos pegue porque bueno ya que y me empezó el escándalo De verdad yo digo los arsenales acá son tremendos gente de verdad en modo multidor la gente es muy rata para hacer arsenal de esto De verdad son muy rata de verdad son muy rata hermano como así que Elemental Psíquico con esas cosas Bueno no pasa nada, no pasa nada, no lloro, no lloro, voy a llorar gente, iba a llorar pero no ya no lloro Vamos a pasarlo, vamos a pasarla con este arsenal así como nos lo dieron ahorita A ver vamos a quitar esto, perfecto Y el problema es que ya vamos a tener un arsenal, bueno un arsenal no, un escudo pues mucho más malo Así que, que problema gente, que problema Me voy a meter mejor en vez de la elemental de aire creo que voy a colocar mejor elemental de energía para que me cubre vida Y pues nada sigamos multijugador y a darle, no sé, yo dije que ese era el mejor arsenal pero bueno me arrepiento en este momento Hay que probar un montón de arsenales hasta que salga uno que de verdad no sirva gente Y por favor datos no sean así, ayúdenme por favor Este internet, datos no sé, señal o que sea, listo, bien, perfecto Vamos a ver, el segundo duelo contra Lodge no sé qué, bueno me vale verga bro Eh, ya empecé perdiendo porque es que no me dan la elemental psíquico Lo conozco porque no me tienen la elemental psíquico no, la nargoal Temen a nargoal y yo estoy feliz bro, de verdad, temen a nargoal y yo estoy feliz Y este si trae, no, y este si trae la elemental Este, ¿por qué este si trae la elemental de aire hermano? ¿Por qué? ¿Este fuego qué hermano? Que le empareja uno con toda la gente, no sé, que tienen que ser perfecto el arsenal para que contraria el contra Contradisca el de uno, no, vamos a ver A ver, vamos, 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 ya quedamos en el 8-4 ya me mataron A ver, listo, 60 de escudo, ya va a ser imposible para mí subir acá Ya no podía con 100, ahora menos voy a poder con 40 de escudo gente Así que, pues nada, vamos a darle otra vez, cambiemos de arsenal Voy a ponerme el que, el arsenal del primer duelo que me tocó ahorita A ver, el ataque, por aquí está Yo no lo tengo, el ataque en la fusión, sí, no Sí, ahorita, aquí está, es que no la veo El ataque en la fusión, creo que la tenía con la elemental psíquico También tenía anarguadre, por aquí está Aquí está, perfecto Y tenía también a, pues que creo que tenía la elemental de fuego o no estoy muy seguro Ah, tenía una zanahora, entonces bueno, vamos a colocar la elemental de energía Y pues vamos a ver si nos sirve, no sé gente, vamos a ver si nos sirve este arsenal o no O si nos sigue viendo mal Eh, rey alámpago, hola bro, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿No queda, bro? Mmm, bueno, vamos a ver aquí un poquito de spam a lo loco La verdad es que no sé ni siquiera qué es lo que tengo que hacer con este arsenal Bueno, sí sé que tengo que hacer spam, pero según yo, según lo primero que vi al principio Contra el rival que nos tocó, eh, el chiste está en lanzar la, 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 el ataque Y pues ya irnos cargando ahí las slugs y tales Y pues listo, ¿no? Ya creo que aquí vamos a ganar, es imposible que perdamos Y me gustó, me está gustando el arsenal, no sé, me gustó No sé por qué gente, pero me está gustando What the fuck, la cantidad de spam que le hice, loco Gente, no lo puedo creer, era tan fácil Era tan fácil el arsenal, loco De verdad pensé que era más difícil, más complicado No sé, ganarle Y resultó, no, que era re, re fácil gente, pero bueno Segundo duelo con este arsenal Me gustó por el momento, pero es que bueno, el rival tampoco es que tuviera tan buenas babosas Que digamos, así que No, tampoco es que, hay que alardear mucho el arsenal Ya que Eh, los rivales difíciles son los de El último duelo A ver, eh, ¿será que te puedes quitar por favor, bro? Chopi, no te necesito, no me interesa Comparar por allá, bro Chopi, bro, eso, listo Chopi, si quieres que aparezcas ahí en el video Necesitas pagarme, bro Paga el anuncio, paga el anuncio, bro A ver, eh Siguiente duelo Multijugador, 60% Y bueno gente, pues no había hecho video Porque bueno, estaba muy ocupado Estaba trabajando por ahí, estaba chambeando Entonces pues por eso no había subido video Así que pues nada gente, para que sepan, bro Para que sepan que no había subido video por esa razón Ya que estaba pues bastante, bastante ocupado Y pues nada, cuando no está ocupado pues no puede subir Ya dos videos diarios Y pues eso gente A ver, ¿será que me fue a la fusión? Listo, perfecto, gracias Ahora sí, solamente es de hacer el spam por aquí De la elemental chica Para que no cargue sus babosas Tengo que cargar aquí varias Por aquí sanadora, creo que es la que más importa Bueno, la venta es de energía Y ya de resto pues la que sea Eh, por aquí los detenemos otra vez contra el ataque Y ya después de que tenemos el ataque y el elemental psíquico y full Pues ya no nos puede hacer absolutamente nada Porque el elemental psíquico pues le quita su carga en sus babosas Y me gusta el arsenal Pensé que un arsenal de spam De ataque así de spam Pensé que no iba a servir en modo multijugador Pero la verdad es que Por lo que hoy sí sirve Pero bueno, vamos a ver el último duelo para llegar a los 5000 puntos A ver Bueno, aquí ya veo que está como medio complicado Bueno gente, a ver Empecemos por aquí La elemental La del ataque Por aquí la elemental psíquico Para irle haciendo un poquito de daño Tan, perfecto Otra del ataque Otra elemental psíquico Otra más Una narguale, por qué no Otra del ataque Para que no se me vaya ahorita todo rápido A ver Perfecto Bueno gente, sí Por el momento vamos bien Por el momento ya agarramos bien el spam Fusión Y se detuvo otra vez Bien, excelente Otra del ataque Por ahí a fase 3 Quiero cargar la elemental de energía a fase 2 Para que nos cargue más rápido nuestras babosas Y pues nada, listo Le ganamos Creo que ya vamos a los 5000 puntos Y no en cero, en cero gente No puedo creer que haya sido tan fácil Yo pensaba que los arsenales de spam en multijugador No iban a servir Pero no Estaba completamente equivocado Gente, de verdad Es una belleza este arsenal Y vean, como pueden ver Ya llegamos a los 5000 puntos Firma de lanzador de babosas 5000 puntos Después de 293 partidos jugadas 209 ganadas 84 perdidas Y en la defensa pues ni se diga Ya que la defensa es una caca Así que pues La defensa no vale Pero bueno, vamos a arreglar la defensa Con esta que tenemos ahorita Y pues nada Chavales Vamos a ver que tal Ya creo que la cagué Voy a tener que hacer otra Pero bueno, vamos a ver como sale esta A ver, por aquí Tan 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 Lo bloqueo por ahí Perfecto Lo bueno aquí esto De estas cosas Es que como van lento Pues puede uno lanzar más babosas Y no se va a morir tan rápido Pues bacano, ¿no? A ver Enarguadre por acá Perfecto Manos ¿Será que me puedo cargar bien los babosas? Aquí Lesión Excelente Y aquí si le voy a lanzar babosas A los locos Listo, ya Ahí en teoría ya debería estar la defensa Así que yo voy a dejar esa defensa gente Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que le haya gustado un montón Si fue así ya sea que puede indicarlo Dejando sus likes Suscribiéndose al canal Y activando la campanita De notificaciones Si son nuevos Y pues nada gente Prueben este arsenal Que les mostré Que bueno Hay que agradecerlo Obviamente al primer rival Que me tocó Ya que gracias a él Fue que descubrí el arsenal Así que bro Muchísimas gracias No te conozco Tal vez es un suscriptor mío Y yo ni idea bro Así que pues nada Aquí me meto Aquí en esta mamada bro Listo ya Entonces nada bro Muchísimas gracias Al primer jugador Y pues hasta aquí el video de hoy gente Ya perdonen Por no subir todavía el video De arsenal de suscriptores Pero es que en serio No he tenido tiempo Y para eso Necesito un poquito más tiempo Que para cualquier video Así que pues nada Aquí queda Mis datos De este modo multijugador Firma de lanzador Ta 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 Perfecto Y pues nada gente Nos vemos en un próximo video Bye bye